Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni more Soy humana y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar, pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti Anda baby, dile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla todas las que me suelta De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta las que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Escúlpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad ahorcan Felicidades de ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscuras Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de que Sé que no te vi Tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Era por reconocer Que tu único defecto fue nacer Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Le te hice feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no sé de ti perdí Ataca, Yankee, Yankee, Suelo, Uy, Yankee, Dine Moi, de aquí pa'l mundo, come on, come on, Ataca, Sergio. Sente del medio, están pasando los kings, Kings, Kings,Mc Vince, Elanillo, El Pinky-рыmo, Barrio Berấy City, contra la nena candy, nos dicen los gementes porque tenemos sweet.